Música ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, aquí seguimos trabajando como es habitual como es normal en Mapuchito Noticias y este es un video que simplemente tiene que ver con una aclaración hay mucha gente que nos está escribiendo nos pregunta si no vamos a seguir trabajando porque Patagones pasó a fase 4 y porque dentro de esa fase se restringen actividades que están vinculadas en algún caso con los medios de comunicación bueno, quiero decirles que en nuestro caso no se va a restringir bajo ningún punto de vista porque seguimos trabajando normalmente como se planteaba nuestra actividad desde hace ya mucho tiempo y por lo tanto este cambio de fase no nos modifica recuerden que cuando estábamos en otra fase peor que esta ya seguíamos con la actividad normal tomamos todos los recaudos necesarios como corresponde y como debe ser pero seguimos trabajando por allí nos va a restringir con nuestro canal 21 de Agilnet porque tenemos pensado ya comenzar que se yo, por ejemplo con versión original televisión que lo grabamos en la sede de la Cámara de Comercio de Viedma bueno, eso seguramente vamos a tener que esperar un tiempo para darle continuidad o el ingreso de otro tipo de programas en nuestro canal 21 de Agilnet que tampoco se van a poder realizar pero todo lo que tiene que ver con el trabajo urbano todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo desde aquí o desde el EU15 le vamos a seguir dando continuidad de la misma manera así que les pido ya somos más de 4.300 los suscriptores a Mapuchito Noticias en Youtube que comparten este video seguramente les va a llegar a muchos de ustedes por Whatsapp lo reinvíenselo a sus amigos invítenlo a que se suscriban a Mapuchito Noticias que ocurren cosas como por ejemplo vamos a seguir trabajando normalmente vamos a seguir con los sorteos como hemos hecho en tantas otras oportunidades y por sobre todas las cosas seguro seguiremos pisando callos a algunos les gustará más nuestro trabajo a otros les gustará menos son muchas las muestras de afecto permanente del vecino que se comunica con nosotros pidiéndonos información o contándonos cosas que pasan por lo tanto queremos seguir creciendo y siempre estando del lado de la gente así que ayudennos a crecer reenvíen este video vía Whatsapp publiquenlo en las redes, suscríbanse a Mapuchito Noticias en Youtube así que cada vez somos más y podemos masificar mucho más nuestra realidad contada por nosotros que repito no estamos vinculados a ningún poder político de ninguna naturaleza simplemente hacemos periodismo de la mejor manera que podemos durante las 24 horas del día a los 365 días del año así que para nosotros nada cambió porque seguiremos trabajando como es habitual y como es habitual siempre le agradecemos que estén ustedes del otro lado para darnos toda la fuerza y todo el acompañamiento que recibimos cotidianamente gracias por todo como siempre gracias por ver el video 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 gracias por ver el video